Un cordial saludo a todos ustedes, que alegría estar con ustedes, soy el Padre Emanuel Ordoñez, compañero de camino de cada uno de ustedes que están en sintonía. Quisiera traer la reflexión especialmente hoy de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 6 al 11. Nos sigue hablando especialmente de la generosidad. Y hoy nos enseña cuatro parámetros para la generosidad. El primer parámetro que nos enseña San Pablo es que Dios ha sido generoso con nosotros. Dios nos ha regalado muchos dones espirituales y materiales, así nosotros no lo merezcamos. Primero entonces, esa generosidad que Dios se ha desbordado sobre nosotros, nos lleva a cada uno de nosotros a ser generosos con los demás. Siempre estaremos en deuda con el Señor. Segundo parámetro es que lo que yo siembro en la mañana de nuestra existencia, yo cosecharé. Es bueno sembrar entonces siempre el bien, siempre la caridad, la fraternidad, la solidaridad. Al sembrar siempre la hermandad, siempre voy a cosechar lo que he sembrado. Es bueno sembrar el bien para que la vida, para que las cosas funcionen bien. La tercera palabra muy importante es que nosotros debemos dar con alegría. El buen discípulo de Jesús es aquel que da, especialmente de todo corazón, ama a Dios y por eso da bien. Y nosotros debemos dar, a todo mundo debemos dar, pero cuando yo doy no hacer sentir mal a los demás. A veces nosotros damos a los otros, pero les damos y les hacemos sentir mal. Les hacemos sentir menos. A veces damos con desprecio y eso no quiere Dios. Y la tercera parte, la cuarta parte que nos enseña este texto del Evangelio, este texto de la Palabra de Dios que es de 2 Corintios, en su capítulo 9, 6, 11, es que Dios nos premia. Dios no se queda sin recompensa. Dios nos da el ciento por uno. Demos, hay que dar en todo momento porque Dios ha sido generoso. Que el Dios del amor y la misericordia te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.